...portales en el Vendáque fue acojonante porque les estaba faltando y ves que... ¡Pla, pla, pla, pla! Y yo le digo, ¡Ostras, Dios! ¿Qué pasa? ¿A mí? ¿A mí? ¿De qué me has dado? Y luego ves el vídeo y ves ¡Pla, pla, pla! Es que, por favor, es que me acabo de hacer que me encontrase el vídeo. Vale. ¡Sombró! ¡Ah, pero me he dado! ¡Mor! ¡Ia! ¡Mor! 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 Vale, dos a veinticinco, coma uno. Está trucada. Tiro, tiro. Ha marcado, ¿eh? Coge la mini-me. La mini-me. ¿Tiene una mini-me? No, 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 tengo una mini-me. ¿Qué es? Que se me anda la bola. No, me llevo una eléctrica. ¿Eh? Una pistola eléctrica. Y después que has pegado, te haces un tiro, la maquina te digo... ¿Espada o qué? Has pasado. No, es que es normal, ¿eh? ¡Coño! Se ha embuitado. Se ha embuitado en todo. Es de Academia, ¿eh? He saltado el... ¿Qué pasa? La fe le pregunta. 51. 51. 52. 52. 50. A la pistola, tu tienes más puntería que yo. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Al Joan no sé si podrá jugar, ¿eh? ¿Qué? Al Joan no sé si podrá jugar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es 36? Hostia, ¿en qué, en qué? Con el... Toma. ¿Cuántos es el límite? Pero antes te digo... ¿Cuántos límites? Pues aquí te ponen en 330. 330. Aquí te ponen. Un te quedan 24. ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! ¡Venga, otro! No sé si lo ha cogido... ¡3, 2, 1! ¡Venga, otro! ¡A ver quién viene! Esto cada vez más que además, ¿eh? Da bonus. Da un bonus. ¿Estoy haciendo...? 29. Justo ahí. A ver la espalda. En la espalda de aquí. Juan, ¿dónde está? La basura, ¿dónde está? Félin, ¿sabes dónde está el otro pan o la basura? ¿Y tú, Dani? ¿Vale? ¿Dónde está el otro pan o la basura? 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 Una. ¿Hablas de acompañante? Tres. Si no lo monto mal. Si no lo monto mal. Se va haciendo batería aquí. Una. Una. Aquí me da la sensación de que si no sale muy muy horizontal... ¿Se ve el viento? No planes, eh. No planes, eh. No planes. No planes, eh. No planes. No planes. ¿A mí? ¿Con quién? Estaba ahí, lo tenían... Que vaya, estaba por debajo Cuidado, cuidado, te va a atacar una lagantija No, no, se mete No, no, no Intenta meterse, se mete... Sí, se metió, por la lagantija esa Pensaba que era colega ¡Lo vea, lo vea, lo vea! ¡Vamos! 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 No sé, ¿alguien que me ha enseñado una pistola? ¡Queda uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vale, vale! ¡Ao! ¡Vale! ¡Dios! ¿Tienes una batería? ¿Tienes una batería? Vale, vale, vale Perdona, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! En la Oragle Villar, ¿no? En la Oragle Villar, ¿no? Sí, en la Oragle Villar ¿Tú quieres probar la sangre? ¡Oh! ¡Habían dos! ¡Hostia, eso es cuete! ¡Qué fuerte, tío! Sí, pero... Sin respeto a las distancias No pasa nada ¿Están muertos ya? ¿No? ¿No? ¿Dónde está? ¡Ahí hay uno! ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Sí Tienes en medio del casillo, ¿eh? ¡Ahora, salen, salen, salen! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Me siguen! ¡Otro se ha ido corriendo para abajo! ¡Otro se ha ido corriendo para abajo! ¡Otro se ha ido corriendo para abajo! Y los árboles están duros. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay uno ahí, está el... ¿El Americanus? ¿El Americano? ¿Vistor? Está muerto. Lo... Ahí... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está muerto. Gracias. 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 Gracias.